La tradicional feria de ofrendas en conmemoración a los fieles y santos difuntos que se va a realizar el día 30, 31 y 1 de noviembre. En este caso, ¿cómo se va a trabajar en la ex estación de tren? Bueno, se realizó un croquis donde van a estar todos los puestos y la modalidad va a ser, digamos, de 8 a 10 de la noche y está permitido, digamos, ofrendas, artesanía, flores en menor escala y, bueno, golosinas. Debido a que hay un cupo, porque obviamente es reducido, es para 80 están o puestos, tienen que acercarse con la documentación que son fotocopia del DNI, manipulación de alimento y carnes sanitario. Si no tienen esos papeles, no pueden ser inscriptos hasta que lo tengan y obviamente, al ser cupo limitado, porque por una cuestión de espacio físico, no va a poder permanecer o pertenecer a esta feria. La idea es que haya un despeje, ahí se va a tener que cargar la gente de espacio público para que no haya gastronomía, no haya puestos en la explanada de la vieja estación. Y bueno, la inscripción va a ser esta semana, en realidad hasta cumplimentar el cupo establecido, que son los 80 puestos. De hecho, ya vimos que hay mucha gente esperando por el almirante Brown para obtener el correspondiente permiso. Sí, la verdad que ya hay gente, tenemos más o menos unas 40 o 50 personas esperando, así que, bueno, calculamos que entre hoy, mañana, martes, miércoles, ya estarían cubiertas las capacidades. El día 2 de noviembre, el sábado 2 de noviembre, nosotros también participamos, sobre todo en el cementerio del Rosario, dando cupos también para la venta también de ofrendas y artesanías y flores en menor escala. En este caso, ¿cuánto van a entregar? Bueno, en este caso, al ser un único día, son más o menos 30 lugares y un canon bien reducido.